Si sabes que ya llevo a tu vida ¿Dónde tengo que hablar contigo hoy? ¿Dónde tengo que hablar contigo? ¿Dónde tengo que hablar contigo hoy? Nunca, te daré favorito Déjame desprezar tu sonado en peligro Hazme promover tus ritos Que pides con peligro Déjame que pueda tu 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 para que te dices al oído, para que te metes y no estés conmigo para que te dices al oído, para que te metes y no estés conmigo para que te metes y no estés conmigo Pasito